¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Raegra26 Estoy en un nuevo gameplay del Worduru Finaru Fantachin Como dijo el tipo de la presentación Que obviamente yo la vi, pero ustedes no O sea, me dice mi es muy extraño Y dirán, ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, pues estaba en la nave, acepté misiones Obviamente secundarias, que solamente es de Realmente tenía, o sea, me piden objetos Y los objetos los tenía, entonces no hice nada más De hecho, me tiré a transportar aquí Porque realmente es aquí donde tengo que estar Para seguir con la historia principal Que recordemos que llegamos a este barco volante Extraño Y ahora tenemos, bueno, Tama no respondía Y no sabemos dónde está Tama, ¿sabes? Por eso vinimos aquí a preguntarle a Serafi Ok Así que, si me dijo el ejemplo de una pasión De la pequeña pasión, solo en el lugar Y me olvidé de ver, ¿no? A ver, no por favor, ¿no? Ok, vamos a ver que ¿Y Tama? ¿Hm? Tama? Tama, ¿sabes? Tama, soy algo que interrumpió Oh, pobre Tama. ¿Qué es eso? 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 ¿Dónde están? Ok, entonces Enacross es mala y nos engañó y por eso puedes encontrar a Huynh en cubierta de jardín de Balamp. Supongo que en el avión otra vez, ¿no? Entonces ahora tenemos a Taman, no sé qué. Bueno, nos contaron una historia muy extraña, o sea que Enacross, la tipa que nos estuvo según esto ayudando todo este tiempo, ahora es mala y nos quiere matar a todos. Vamos al jardín de Balamp, un nombre muy extraño, pero bueno, supongo que son japoneses, tiene sentido. No sé cuál es el jardín de Balamp, se da cubierta el jardín de Balamp, de lo que sea. Aquí no, no, sí, no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué mala persona. No sé. Gracias. Yo, por supuesto, estaba detenido. No es para ellos, pero... ¿Entonces, quién? Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No hay nada que enseñar. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿La mamá? ¿La mamá está en este mundo? La mamá está en este mundo. ¿Se encontraron? ¿La mamá está en este mundo? ¿Yo? ¿Suscríbete al canal ya no...? ¿Has nacido por qué republicanos aprendes puesto? ¿Suscríbete al canal? ¿Es una curateda en este mundo? ¿Qué es eso? ¿Yo? ¿Eso? No te quiero decirme que esto. Pero... ¿estas que me he quedado con la comida y me has sufrido? No, no. No quiero hablar con esto. ¡Seiren! ¿Por qué se fue? Ok, demasiado extraño Era un miraje, parecía un humano Ok, estoy un poco confundido, no entiendo Ah, ok, no sé No, no entiendo No sé yo, eh Ok O sea, nos va a prestar un barco Uh, emblemas, guardar partidas, sí Vamos que sí O sea, nos va a prestar un barco volador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ahora no solo somos nosotros ¿Por qué? 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 No sé, . . . . No, pero . . . . Vamos a poner el primero, ¿no? Ok No lo estoy leyendo Porque no Lo han vuelto a ver aquí Bueno, supongo que Da igual si los leo o no, ¿no? La misión va a seguir siendo igual A ver Y esos serían todos los rumores Esto es algo que no se puede hacer Nosotros también Nosotros también No se puede hacer ¡No se puede hacer el tiempo! ¿No se puede hacer el tiempo? Tiene razón, tiene razón, hay que viajar en el tiempo Entonces esa tipa Después de Mucho tiempo O sea, nunca Ok Con el X Bueno, supongo que se puede Ahora La chica sin nombre Bueno, alguna nos va a servir para algo Porque nunca nos servía para nada Siempre era como de ¿Y de qué sirve? No sé Nunca nos sirvió de nada Oye, ¿cómo le hablo? Viajes astrales, supongo Supongo que tengo que Ir por estas, ¿no? La región Sí, creo que son estas Las misiones Estos ya me acuerdo Que la tenía Y esta creo que también la tenía Pero creo que lo importante Son estas Vamos a acceder ¿Por qué no? Supongo que es Misión principal Así que Tiene sentido, ¿no? Uh, tiene la voz de Chopper No me lo creo Eso es épico Tiene sentido, ¿no? ¿Qué es la razón? ¿No? Otro Conocer Itunes Más No me lo sé Más Cómo se Más Estamos Tak Sí, efectivamente. Edo, ¿qué fue? ¡Oh, perdón! He quedado con la belleza de mi corazón. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre el tipo. ¿Eso? ¡Ah! Es como una mujer como una mujer. Es como una mujer, ¿no? Es como una mujer abierta, que es una mujer con la mujer, se mencionó un poco más que uno de los otros. ¿Y eso? En el momento de hablar, me empezó a hacer la voz del espíritu, ¿Qué es eso? En, Lan, yo no tengo a los dos. Yo, voy a hacer. Creo que, o sea, y vamos a llegar nosotros, ¿no? Ayudarle, ¿o no? Eh, destruirlo. Continuar. Oye, no puedo ver. Soy el único que dice, que piensa que, bueno. Los voy a dejar así, ¿por qué no? O sea, no me salía a dónde estaban. Eh, cambiar información. Confirmar, bueno. Ataque. Ah, o sea, estoy a ciegas bien, o sea, tratando de investigar dónde puedo. O sea, ¿en serio? ¿Quieres saltarte al minijuego? Hombre, sí, me gustaría. Oye, yo no entiendo cómo este diablo se juega a eso. ¿Qué clase de... cosa extraña es esa? O sea, muy extraño, desde mi punto de vista, o sea, es historia, pero... ¿Voy a cambiar? Voy a cambiar por... ¿Dónde está Tidus? Tuvimos unos cuantos personajes de estos, nunca los utilizo, pero bueno, ¿por qué no? ¿Qué te parece? ¿Y qué es el desarrollo de los sabores? ¿Tú eres el desarrollo de los sabores que se han encontrado en el ejército de los sabores? ¿Qué? ¿Qué? Pero solo que uno se puede usar el cuerpo de sabores a regular. Así que los sabores se pueden volver. supongo que tiene sentido ¿Qué demonios? ¿Puedo decir algo así? Ok Supongo que me voy a saltar todo esto O sea, solo me está hablando de cómo voy a utilizar Esas cosas como de, ah, sí, pues bueno Supongo que le doy click Picar y ya, ¿no? Y supongo que me dirá algo sobre, oye, pues De hecho se puede saltar, ¿no? Sí, vamos a saltarnos la escena, nos da igual Ahora vamos a seguir haciendo las misiones Estas de viajes astrales Podría decirse que completamos una Pero muy extraño porque realmente Sí, lo completamos Pero no hicimos lo que necesitaba Es que más bien son como Cinemáticas y un minijuego Por ahí es como de, ah, no, ¿por qué metieron Esto? O sea, ¿a quién diablo Se le ocurrió para despedirlo? Creo que se cae, o sea, esa ciudad que se ve al fondo Creo que es la ciudad Que no se unió a ninguno Nada, ¿no? A ver, Lightning está ahí, aquí, por lo visto Es bueno saberlo, supongo ¿En serio? ¿En serio están? ¿Qué? Ok Ok Entonces están hablando algo sobre máquinas Y no sé qué Creí que van a estar luchando Algo interesante ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahora entiendo por qué Era tan importante O sea, ¿con una máquina en serio Hicieron esa espadota gigante? Aunque, ¿cómo la van a utilizar? No sé No sé Pero Imponente se ve, ¿sabes? ¿Y dónde se supone que está Lightning? Supone que debería estar ahí Por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, no entiendo Oh, ahí está Supongo que en cada parte de este lugar Hay como que una cosa Oh Elimigna de enemigos O que debía haber leído las instrucciones ¿Con cuál pego? ¿Pego con el B? Oye, le pegué, ¿no? Sí, le pegué Creo que más bien es esquivarlos Más que pegarles Oh, amigo Tengo que frenarme Oye, le pegué ¿Qué demonios dices? Oye, en serio Le estoy pegando Oye, no entiendo Cómo funciona este juego En serio Ok, a este le alcanzamos a pegar Summon Tienes que acercarte Lo más rápido posible Y pegarles Antes de que ellos te peguen a ti ¿No? Supongo No sé quién se le ocurrió Los minijuegos estos Están muy extraños Le puedo dar Insaltar mi minijuego Gracias, hombre No quiero jugar los minijuegos O sea, no No, gracias O sea, no, no, no Están muy malos O sea ¿Qué chiste tiene eso? O sea, denme una espada Normal, ¿sabes? No me den una espadita Que no alcanza a los monos Bien Ok Ah, sí, es cierto Ya no me acordaba De esos tipos O sea, yo tengo una Pokebola de uno de esos Pues yo creo que aquí voy a dejar Bien, pero Y de hoy como siempre Si lleguen su like Suscríbanse Los agradecería muchísimo A pesar de que Se me hace muy extraño Este, o sea Entiendo que los viajes Estrales sean como Un poco de Oye, ten historia Pero no te voy a dar Más gameplay Por obvias razones ¿No? De hecho ya nos faltan Tres, no Cuatro, uno, dos, tres Y creo que este es el cuarto Es como de Te doy historia La verdad es que Te di tanto Te di tanto Subir escaleras Que ya no sé Qué más poner Supongo que A medio juego Ya no supe qué poner No sé qué poner Al final, ¿sabes? Entonces supongo que Es pura historia Dijeron Bueno, pues vamos A rellenar con unos Minijuegos malísimos ¿Por qué no, no? Pero bueno Yo no entiendo Así que de momento Pues nos vemos en la próxima Obviamente Como tienen historia Ya no puedo hacer nada más No sé Qué siga después de esto Pero bueno Nos vemos en la próxima Bye